La artista estadounidense Demi Lovato fue hospitalizada tras sufrir una aparente sobredosis de heroína, según informó el portal TMZ. El portal asegura que la cantante y actriz de 25 años fue trasladada desde su casa en Hollywood a un centro médico, antes del mediodía de este martes. De acuerdo con La Vanguardia, hasta el momento no se tiene ningún reporte sobre el estado de salud de la cantante. En diversas ocasiones, Demi Lovato reconoció haber librado batallas con las adicciones, aunque no fue hasta un documental publicado en 2017 cuando habló abiertamente sobre su pasado problemático con las drogas, el alcohol y la bulimia. Demi ha tenido una dura batalla con la adicción a la cocaína desde hace ya varios años, y apenas hace unos meses aseguró que se encontraba totalmente rehabilitada. Incluso, el mes pasado lanzó un sencillo bajo el nombre de «Sover» donde hablaba sobre su condición. En el documental, la artista achacó su problema con el alcohol con la adicción de su padre. Mi padre fue un adicto y un alcohólico y supongo que quise saber lo que encontró en las drogas y el alcohol, subrayó. En cuanto a su problema con la bulimia, reconoció que fue la presión de la industria lo que la llevó a querer ser una chica «perfecta». La comida es mi mayor reto. Me da vergüenza mirar atrás y ver quién fui», confesaba en el vídeo, tras añadir que se trataba de una batalla que seguía librando.nl. ¡Suscríbete! 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 Gracias.